Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo y agradezco a mi compañera, la senadora Hilda Flores Escalera, y al presidente de la Comisión de Salud, a mi amigo Francisco López Brito, por sumar esfuerzos, por trabajar en equipo y que el día de hoy podamos juntos conmemorar este día tan especial que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá. Muchas gracias a Hilda, Francisco por trabajar en equipo y por hacer posible este evento. Asimismo saludo al doctor Sinueva Rosso, quien es nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Mastología C, gracias Sinueva por ayudarnos a que esto hubiese sido posible el día de hoy aquí en el Senado de la República. Saludo a mis compañeras senadoras que nos acompañan, las cuales valoro mucho que estén aquí en este evento tan especial, a Sonia Rocha y a la senadora Marta Palafox. Saludo asimismo al doctor Manuel Cervantes Ocampo, quien es precisamente titular de Coordinación de Atención Integral a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por sumarte a esta noble causa. Pero muchas gracias también a las asociaciones que nos acompañan el día de hoy, a Royal Prestige, a Roche, al grupo Nueva Imagen, muchas gracias a todas ustedes por estar en esta mañana aquí en el Senado de la República. Y gracias a los medios de comunicación que dan fe y testimonio de este evento tan especial aquí en el Senado de la República, por estar en este recinto legislativo. Sean todas ustedes y todos bienvenidos al Senado de la República. Hoy nos reunimos aquí precisamente en el Senado para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con la finalidad precisamente de sensibilizar y promover en las mujeres la adopción de medidas preventivas que disminuyan el número de decesos atribuibles a este padecimiento. De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, a partir del año 2006, el cáncer de mama desplaza al cáncer cervicouterino para ubicarse como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Si bien el cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, también puede presentarse en los hombres hasta el 1%. En el 2010 se detectó que cada 100 mujeres mayores de 20 años con tumor maligno, 24 padecían de cáncer de mama. En 2011, el cáncer de mama se encontró en el primer lugar de mortalidad de los tumores malignos. En mujeres con un 13.8% y es la tasa de morbilidad hospitalaria más alta de los tumores malignos también en las mujeres. En 2013 se registraron 5.400 defunciones, en donde las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son Coahuila, Sonora y Nuevo León. Es alarmante que el día de hoy se haya incrementado en 14% el número de muertes, es decir, fallecen 16 mujeres al día. Otro factor determinante es precisamente la detección oportuna de esta enfermedad, ya que el 60% de los casos son diagnosticados en etapas ya muy avanzadas. Algunos de los factores de riesgo para el cáncer de mama son un historial familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, entre otras. Es por ello que precisamente en el mes de octubre se desarrollan actividades en toda la república, en todo el mundo y que por ello es que se busca la participación social orientada a tomar conciencia, a fomentar la corresponsabilidad de mujeres, de su familia y su comunidad en el cuidado de su salud e identificar y valorar factores de riesgo, así como promover estilos de vida saludables que son fundamentales en esta lucha. Y es precisamente porque el cuidado de la salud es un tema de todos, para enfrentar a este mal que afecta día con día a más mujeres, debemos juntos sumar esfuerzo sociedad y gobierno. La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una normalidad, además existen también otros estudios que apoyan al diagnóstico como la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo la biopsia mamaria es el único medio para determinar un diagnóstico definitivo. En ese sentido, como legisladores, tenemos la tarea de fortalecer a las instituciones de salud con especialistas en este tipo de padecimientos, así como dotar de herramientas necesarias para garantizar una atención oportuna y de calidad. La salud es el bien más preciado de todas y todos los mexicanos, es la base también del desarrollo individual, lo que permite tener a mujeres más sanas, estudiar, trabajar, tener una vida plena y disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Es por ello, amigas y amigos, que los invito a que iniciemos con acciones en lo individual, porque como he mencionado en reiteradas ocasiones, la salud empieza en casa con los buenos hábitos y con la forma de cuidar de cada quien la salud de sí mismo. Hoy, que estuvimos haciendo el recorrido aquí en los diferentes stands en el Senado, y que por ello agradezco profundamente al Issste, al Seguro Social, que se sumen a esta causa aquí en el Senado de la República, en este marco precisamente para conmemorar el Día Internacional de Cáncer de Mama. Los invito a que disfrutemos y agradezco profundamente a todas las y los ponentes que nos van a compartir información muy oportuna, pero también información muy precisa de cómo podemos sumarnos cada quien en lo individual y ayudar a muchas más mujeres para que juntos podamos, no solamente darle un aliento a muchas mujeres que hoy tienen este padecimiento, sino hacer también acciones de prevención. Yo quiero dar un reconocimiento en este día, en esta mañana, al grupo que está aquí de Mujeres Nueva Imagen, porque la verdad es que las felicito por su gran laboralización en beneficio de muchas mujeres mexicanas, que su sensibilidad, pero sobre todo su sentido de ser mujeres de bien, lleve mucha calma, lleve un poco de aliento en una enfermedad que padecen muchas mujeres hoy aquí en nuestro país, pero también a nivel mundial y que ese corazón que le imprimen todos los días es de agradecerse, pero también de tomar ejemplo de lo que podemos hacer muchas mujeres en nuestro país para sumarnos a esta noble causa y que muchas mujeres a tiempo se pueda detectar esta enfermedad y que puedan sobrevivir, como muchos testimonios que escuché en esta mañana y de las cuales les reitero mi agradecimiento, pero también un agradecimiento profundo por llevar aliento a muchas más mujeres y en especial al doctor Sinue, que estás aquí el día de hoy y que te sumaste a esta noble causa. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí hoy en el Senado de la República. Muy buenos días.